Ya. Bienvenidos y bienvenidas a segundo año básico. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 2, que es observar, describir y clasificar las características de animales sin columna vertebral, como los, y en este caso, mis queridos niños, vamos a hablar de los molusos. ¿Ya? Entonces les voy a compartir la pantalla. Bien, ahí está compartiendo la pantalla. Ya. Este PowerPoint, chicos, ustedes ya lo han conocido. Lo hemos utilizado cuando hemos hablado de los animales invertebrados, porque estamos viendo los animales invertebrados todavía, a pesar de que tuvimos ya nuestra primera evaluación formativa, los moluscos nos entraron en la evaluación formativa, ¿cierto? Este es otro tipo de animalito invertebrado. Entonces nosotros hemos hablado varias veces de que los animales invertebrados son los que no tienen columna vertebral, y si se fijan, hay dos tipos de invertebrados. Los artrópodos, que esos son los animalitos que nosotros ya hemos visto, como los arácnidos y los insectos. Y los crustáceos. ¿Ya? Entonces nosotros ya aprendimos varias características sobre los artrópodos. Y si se fijan, son tres tipos. Los artrópodos, los moluscos y los anélidos. Ya entonces el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en esto. Y es aquí. Son como las machas, los choritos, las almejas, que son animalitos, si se fijan, todos estos animalitos invertebrados, lo más probable es que ustedes lo han comido, o han visto que la familia come chorito, come almeja, come machas, se sacan del mar. ¿Ya? Entonces vamos a nosotros el día de hoy. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Los insectos, estos son los tipos de artrópodos, ¿cierto? Las arañas, los piliones, los ácaros, las garrapatas, hemos visto todo eso. Ya. Los crustáceos. El día de hoy nosotros vamos a ver los moluscos. Los moluscos chiquillos son un tipo de invertebrados que tienen el cuerpo blando. Tienen el cuerpo blando y no tienen ni esqueleto externo ni interno. ¿Ya? Totalmente blandos. Algunos tienen una concha. Algunos tienen dos conchas. Y otros no tienen ninguna concha. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los animales que tienen una concha, dos conchas o no tienen conchas? Primero que todo, chiquillos, a estos animalitos vamos a conocer tipos de moluscos que tienen dos conchas. Y a estos animalitos que tienen dos conchas les llamamos bivalvos. Bivalvos. Porque tienen dos balvas. Son las balvas, cada conchita que tú ves, una conchita, otra conchita, ambas se le llaman balvas. Entonces, bivalvos es que son dos balvas, dos conchas. ¿Ya? ¿Qué características tienen estos animalitos que son bivalvos? Además de que tienen dos conchas, tienen una parte que se le llama como bisagra. ¿Qué es la bisagra? Piensen ustedes que fuera como una puerta. La puerta tiene una parte donde tú abres la puerta y queda igual pegadita al muro, ¿cierto? Pegadita al muro porque tiene una bisagra. Esto permite que la puerta se abra y se cierre. Se abra y se cierre. ¿Ya? Entonces, a eso, chiquillos, piensen ustedes que estos moluscos bivalvos tienen como eso mismo. Como si fuera también una puerta que se pueda abrir y se pueda cerrar. Entonces, tenemos. Estos tipos de moluscos que son bivalvos, tienen dos balvas, es decir, dos conchas, y además una bisagra que permite que se abra y se cierre. ¿Ya? Si se fijan acá, chiquillos dicen, caracterizadas por tener un cuerpo en una concha formada por dos balvas, tiene una gran importancia en la alimentación humana. Porque nosotros nos comemos estos animalitos invertebrados, generalmente las personas que viven cerca del mar, ¿cierto? Que pueden acceder fácilmente a estos tipos de mariscos, compran y comen varios, muchos tipos de bivalvos. ¿Ya? Nosotros cuando vamos a los restaurantes, algunos van a un restaurant de pescados, de marisco, también pueden pedir unas machas, pedir una almeja, y ahí se va a comer estos invertebrados bivalvos. Algunos son muy conocidos, como las ostras, los mejillones, las navajas, los berberechos y las almejas. Las almejas yo diría que son las más conocidas por todos. ¿Ya? Que son unas medias blanquitas. ¿Ya? Que generalmente los papás se comen con limón. Cortan un limoncito, cocen la almeja, y van para adentro y se la comen, es súper rica. Y entonces, lo que tenemos que destacar, o tener como idea principal de los bivalvos, es que tienen dos conchas, por eso son bivalvos, b de dos, y por otro lado, que están unidas por una visada. ¿Ya? Y además, recordemos que tienen el cuerpo blando. No tienen ni esqueleto ni exoesqueleto. Blando, blando. ¿Qué es lo que las protege? Sus dos conchas. Otro tipo de moluscos son los gastrópodos. Ustedes lo han visto en el patio. Son los tales conocidos como caracoles. ¿Cierto? Hay varios tipos de caracoles. A esto le vamos a llamar un tipo de molusco que tiene solamente su protección ahí, su cuantita y tiene su protección. Popularmente se les conoce como caracoles o babosas, e incluye a miles de especies de diferentes formas, tamaños y hábitats. Es la segunda clase del reino animal con un mayor número de especies. Es decir, recordemos que los insectos son la especie que tiene mayor número, y después de los insectos vendrían estos, los gastrópodos. Además, un cuarto de la familia de gastrópodos conocidas están ya en extinción, lamentablemente. Ustedes saben que muchos animalitos están en extinción debido a la actividad humana, porque le hemos quitado parte de su hábitat, debido a las construcciones de casa, o a que también hemos instalado árboles, ha habido mucha eliminación de bosques para poder construir casas, o esto de las forestales, de que se necesitan cortar los árboles para trabajar la madera. Entonces, estos animalitos, sobre todo los caracoles, que ustedes conocen, les gusta mucho la humedad, los espacios donde son verdes, porque acuérdense que ellos se alimentan de las plantas, de las hojitas, entonces ahí es donde generalmente viven estos animalitos. Entonces, ustedes saben que debido a la construcción, la urbanización, la construcción de las casas, se ha quitado territorio de estos animalitos. Se han eliminado bosques o partes verdes donde vivían muchos de estos. Entonces, obviamente esto ha provocado que ha habido una mayor extinción de estos invertebrados. Por otro lado, tenemos también los moluscos, que se llaman cefalópodos. ¿Ya? ¿Cuáles son los cefalópodos? Son, por ejemplo, los pulpos. ¿Ya? ¿Qué características tienen? Es que son bien inteligentes, se ha demostrado, los científicos han podido determinar que son animales súper inteligentes. Es una especie de molusco que tiene tentáculos, ya, y se le dice que tiene tentáculos en su cabeza, de ahí es un nombre científico, que cefalópodos significa cabeza con pies. ¿Ya? Cabeza con pies. Y estos cefalópodos no tienen concha externa. Nada de concha. Concha, concha no tienen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los pulpos, los calamares y las cepias. Ya, aquí tenemos una imagen de un calamar. Son dos calamares, en realidad. ¿Se fijan? Aquí esto lo podemos ver, es que son como su ojito, su cabeza, y sus tentáculos. ¿Ya? Entonces, vamos sacando conclusiones importantes. Tenemos los bivalvos, dos conchas, una bisagra. Tenemos los moluscos, generalmente tienen una sola concha. O también tenemos este tipo de bastión, porque no tienen ninguna. ¿Ya? Porque generalmente tienen una sola. Y tenemos los cefalópodos, que tienen la cabeza en los pies, como se le dice, y que tienen muchos tentáculos. ¿Ya? Como los pulpos. Pensemos en los pulpos cuando hablamos de los cefalópodos. Aquí tenemos otras imágenes. Animales de cuerpo blando. Entonces, recordemos, los moluscos son todos animales de cuerpo blando. Algunos tienen dos conchas, otros tienen una concha, y otros no tienen concha. Y aquí tenemos ilustraciones, fíjense. Gasterópodos, caracol, algunos son sin cochas, como las babosas, o también las caracolas marinas. Bivalvos, que tienen dos balvas. Tenemos la almeja, mejillón, los choritos, ¿Ya? Las cholgas. Y los cefalópodos, que tienen entre ocho o diez tentáculos. Tienen ojos grandes, sin concha, como por ejemplo, un pulpo, sepial, calamar, y algunos con concha, pero eso no nos vamos a meter hoy. Lo que vamos a tener como claro, vamos a recordar un pulpo. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos de cefalópodos, inmediatamente hacemos la asociación, y decimos, un cefalópodos, ah, un pulpo. Animalitos que no tienen concha, y tienen tentáculos. ¿Ya? Dice, observa e indica si es moluco o... A ver, tenemos una chinita, caracol, una... otra puede ser, no estoy segura, pero podría ser una otra. Y esto, una... mariposa. Si se fijan, hay dos, que están en la imagen, que tienen cuerpos blandos. Tienen cuerpos blandos, son moluscos. ¿Ya? Cuerpos blandos, y encima tienen unas conchitas. Fíjense. Entonces, pregunta para ustedes, la chinita, ¿es molusco o es... artrópodo? Artrópodo. Artrópodo, ¿cierto? ¿Perteneciente a la familia de los...? Insectos. Insectos. Bien. Ya, este caracol, ¿qué será? ¿Molusco o artrópodo? Molusco. 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 Esta mariposa, ¿qué será? Insectos. Insectos, ¿cierto? Artrópodo. Y esto, ¿qué será? Molusco. Molusco, ¿cierto? Molusco. Entonces, tenemos que identificar cuál de estas imágenes son moluscos, nos quedaríamos con esta, y con esta, ¿cierto? Muy, 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 chiquita y interesante. Ya, entonces, nos vamos ahora a la guía, que es esta. Entonces, ahí aparece su nombre, para que puedan colocar la fecha, para que tengan claro qué día nosotros vimos esto, que es el 30 de junio, 30.06.2020. Y luego dice, observa la siguiente imagen, luego contesta las preguntas. Chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora yo les voy a explicar la guía hasta el final, de corrido. ¿Cómo es la guía? ¿Cómo se hace? Luego yo voy a parar la grabación, y vamos a ir, de a poquito, una pregunta por pregunta. ¿Ya? Pero primero, para hacer la grabación, voy a explicar toda la guía completa, y así que nadie le quede duda, cómo se hace, y luego vamos de a poquito. ¿Ya? Entonces, para que no se asusten, si la misma, ahora avanza rápido. Es solamente para explicarle la guía, en su totalidad, cómo es. ¿Ya? Entonces dice, observa la siguiente imagen, luego contesta. Entonces, tú vas a observar esta imagen que está acá, y vas a responder, ¿qué ve la imagen? Escribe su nombre. Ya, la idea es reconocer este morusco. Si no sabes su nombre, tranquilo, porque nosotros como curso, te podemos ayudar. ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde vivirá? Entonces, tengo que pensar si es terrestre, la tierra, o es marino, en el océano, o a lo mejor es volador, ahí terrestre acuático. Bueno, ahí usted tiene que pensar, ¿dónde se encontrará? ¿Dónde vivirá este animalito invertebrado que ve? ¿Lo has comido alguna vez? ¿Y cuántas conchas tienes? Contabiliza la cantidad de conchas y escríbela ahí. Luego aparece la explicación, chiquillos, que yo ya se las hice, que aparece también en el PowerPoint, y dice, el animal que acaba de observar en la actividad, es decir, esta actividad, esta de acá arriba, no tiene columna vertebral, este organismo pertenece al grupo de moluscos, los que poseen cuerpo blando, y la gran mayoría tiene conchas, no todos, pero la mayoría, que los protege. Algunos tienen una concha, como las caracoles de jardín, y demás, y otros, dos conchas, como la almeja, los choritos y las machas. Recordemos que a las conchas les vamos a llamar también balbas, ¿ya? Balbas. Hay moluscos como el pulpo que no posee una concha externa, que los proteja. ¿Habrá otro molusco que no tenga concha? Y luego, abacabajito, van a pintar, con los colores chiquillos que ustedes quieran, ¿ya? El caracol, el pulpo y la almeja, para que vayan recordando qué animalitos son, pertenecientes a los moluscos. Luego de eso, van a hacer esta otra actividad, que dice, une cada grupo de animales con su característica. Entonces, moluscos, ¿cuál es su descripción? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Artrópodos, ¿cuál es su descripción? ¿Esta de acá o esta de acá? Entonces tú vas a unir. Y luego, dice, dibuja un ejemplo de cada tipo de molusco. Ya, chiquillos. Tenemos acá los gasterópodos, o univalvo, también le llaman univalvo. Lo que pasa, es que actualmente ya no se utiliza mucho esa forma de llamarlos, sino que se usa más el gasterópodos. Antiguamente, cuando yo estudiaba en el colegio, yo creo que los papás también cuando estudiaban en el colegio, les enseñaban que había moluscos que eran univalvo y bivalvos. Pero, actualmente ya no se utiliza mucho esta forma de llamarles, el univalvo, sino que se le llama de otra forma, se le llama gasterópodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vimos, por ejemplo, esa babosa que nosotros vimos, no es univalvo, no tiene balba, no tiene concha, entonces, sin embargo, igual pertenece a la familia de los gasterópodos. Por lo tanto, no podían llamarle univalvo, porque igual no tenía balba, no tenía concha. Entonces, hay animalitos que pertenecen a este grupo, y que no tienen concha, por lo tanto, era como, ¿cómo le llamamos univalvo? si no tiene concha, entonces al final, muchos de los científicos, los investigadores, han llegado a la conclusión, de que había que cambiarle el nombre a univalvo, y ya no se le dice univalvo, se le dice gasterópodos. Pero igual se lo puso aquí, porque puede ser que en lecturas que ustedes más adelante tengan, le aparezca la palabra univalvo, entonces, no quiero que ustedes digan, uy, la misma me enseñó que es univalvo, no sé qué es univalvo, entonces ahora sabes, univalvo, quiere decir, una concha, ¿ya? El tema es que, hay tipos de, hay tipos de estos animatitos, que no tienen concha, por lo tanto, por eso, ya no se utiliza este concepto. Como por ejemplo, la babosa que recién nosotros vimos, porque si se fijan, mirad acá, aquí, los gasterópodos, son el caracol que tienen una concha, pero esta, la babosa, no tiene concha, entonces no le podemos llamar univalvo, porque no tiene concha, así que bueno, se decidió cambiarle el nombre, y se llaman gasterópodos, ¿ya? Entonces tú vas a dibujar, el animal, uno de estos animalitos puede dibujar un caracol, o puede dibujar una babosa, yo te sugiero más dibujar un caracol, que es más común para ustedes, y así ustedes se van a acordar. ¿Cuáles son los gasterópodos? Ah, ya, los caracoles. Entonces aquí, dibujo un ejemplo, dibujo un caracol, ¿ya? Aquí en bivalvos, vas a dibujar otro ejemplo, de un bivalvo, puede ser por ejemplo, una almeja, tienes que pensar, en estos animalitos, que tienen dos conchas, ¿ya? Y luego acá, en cefalópodos, tienes que pensar, estos animalitos, que tienen tentáculos, como por ejemplo, un pulpo. ¿Ok? Entonces aquí, tú vas a dibujar, uno solo, un ejemplo, un animalito, de cada tipo de molusco, ¿ya? Esa es la guía de hoy, chiquillos. Luego de que nosotros, trabajemos en esta guía, vamos a ver un videíto, ¿ya? Y para los que no se pudieron conectar hoy día, les voy a colgar el videíto en Classroom, para que lo puedan ver en otro momento. Ya nosotros vamos a ver el videíto juntos, después que terminemos esta guía. Ya chiquillos, ahora sí, voy a dejar de grabar, creo que nos pongo para trabajar. Gracias.